Y en el torrente de Gímero, puertorriqueño, con las guitarras de Andiel Tejera, mejorano, Franklin Mudarra, Violín de Norisnel Peñalba, le corresponde iniciar a Rubén Morano, el invencible hermerano. Muchas gracias, Eli Seleño. Si señor, los cuatro, dos. Para, para, para que me venga cayendo, de la juba que tengo, para, para, para que me venga cayendo, de la juba que tengo, caramba. ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Ay, ay, 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 oiga! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Ay, ay, ay, mi vida! Muchachita, muchachita linda, que yo sí la quiero, que yo sí la adoro, muchachita linda, compadre. Es cierto que la confianza es el éxito del ser, Pero de tanto creer, ya he perdido la esperanza. No sé si tomar verganza, no sé si tomar venganza, o ponerme a perdonar. Me dan ganas de llorar, como si fuera un chiquillo, si aparte de mi bolsillo, yo no tengo en quién confiar. Yo no tengo en quién confiar. Muchachita, quita sueño. Tú sabes que soy tu dueño, tú sabes que soy tu dueño Ya me están saliendo ganas, el que persevera alcanza Yo pienso que la confianza con gran honor se gana Cuando voy pa' la sabana, yo saludo a las personas A mí nadie me amasiona, siendo humilde y tan sencillo A mí conmigo el bolsillo, y ya a veces me traicionan ¡Ay! Oiga, la mujer bonita Morenita, aquí está sueño, yo soy el que le conviene Nunca pierdo la esperanza Nunca pierdo mi confianza Que va pegada en la fe, en mi confianza mantendré Muchas, muchas esperanzas Mientras que mi vida avanza Aunque Dios re en ti Tengo mi libre albedrío Por eso elevo mi voz Mi confianza está en Dios Y allí en nadie Conmigo Mientras que mi confianza está en la fe, en mi confianza Mientras que mi confianza está en la fe, en mi confianza Mientras que mi confianza está en el aire, en mi confianza Dos eternos enemigos que a la vez son testigos de una cruel desilusión Una triste situación tan difícil de curar Por la manera de actuar del que se siente ofendido Aunque se esté arrepentido es difícil perdonar Aunque se esté arrepentido es difícil perdonar ¡Qué bien compañeros! Festival, Festival, Radio Reforma La gente no se oye, es la capital compadre ¡Qué bien compañeros! Hay allá en mi vida, guitarrita linda Dile que la quiero, dile que la van a mejorar Para, 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 para que me vengo cayendo De la Juma que tengo, para, para, para que me vengo cayendo De la Juma que tengo, no es mentira Raquel Patrocinador de mi Juma Una novia tenía yo Que siempre me preguntaba que sin su amor yo confiaba Y un día le dije que no De mi amor se apoderó Y me empezó a traicionar Con un chico del lugar Hasta que los descubrí Desde ese día le dije así Ya no tengo en quien confiar Ya no tengo en quien confiar Que será la vida del maestro Budeli Marín ¡Aua! ¡Au! ¡Aua! ¡Au! ¡Aua! ¡Au! Música Muchachita, aquí te sueño, tú sabes que soy tu dueño Música Ya usted conoce mi apodo Yo no soy tan confianzudo, el que me ayuda lo ayudo Y el que me jode lo jodo Música La confianza de algún modo Música Este es un vivo relato Música Fue traicionera del gato Música El que tenga disciplina Música Mucha confianza mantiene Y de esta forma se obtiene las bendiciones divinas Música Música La vida aquí no termina Música Aunque les parezca ruda Música Confío en el que me saluda Música La confianza no se cae Música Pero en esta vida hay Música Mucha gente confianzuda Música Música Ay, 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 mi vida Llorele y lelola Yo me voy, me voy Mañana moreno del alma mía Parece que voy subiendo Ya la loma del sanagüe Música Julia, Julia, pela la yuca Julia, Julia, pela lo todo Música Julia, Julia, pela la yuca Julia, Julia, pela lo todo Julia, Julia, pela la yuca Porque el llame no se habla en vos Música Recordemos que la ofensa Música Se genera por la acción Produciendo una reacción Como una molestia inmensa Música La relación es muy tensa Música Que no nos deja pensar Música Que lo mejor es buscar Música Una solución urgente Pero lastimosamente Música Es difícil perdonar Música Ay, 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 mi vida Yo la quiero a ella Yo la quiero a ella Yo la quiero a ella Compadre, yo amaro es por ella Yo la quiero a ella Yo le insisto, dile Que la quiero a ella Guitarrita Guitarrita, dile Yo la quiero a ella Mejor a la cosetina, dile Que me lo por ella, caramba ¡Ey! Música Ahí da Música Nadie está contigo Pero cuando se te acaba Fernando Nadie está contigo Dígase lo violichito Fernando, hacia Cuando tú tienes plata Te sobran los amigos Cuando tú tienes plata Te sobran los amigos Pero cuando se te acaba Nadie está contigo Pero cuando se te acaba Nadie está contigo Compadre Nada más la mamá de uno Música Es que adelante Música Música Viva el Aguadiente Muchas gracias a los muchachos Que me brindaron el par Como si me hayas regalado Una botella Gracias, gracias No podemos tomar el par ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja! 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 Cierto la confianza es Un arma de doble filo Te deja vivir tranquilo Y te traiciona a la vez No confías Ni de tus pies Que te pueden traicionar Un día comencé a trotar Resbalé, caí tendido Dije en el suelo Redigo Ni en mis pies puedo confiar Ni en mis pies puedo confiar ¡Ey! Agua 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 Muchachita aquí te sueño, tú sabes que soy tu dueño Para yo confiar primero Debo tener esperanza, porque pierdo la confianza También si presto el dinero La confianza le sugiero Que es una fiel enemiga La que siempre te castiga Por tu confiarle de más Es igual a Satanás Que cuando ataca te obliga ¡Lleva guitarra! Ahí dicen que a las mujeres le gustan las sombras feo Ahí dicen que a las mujeres le gustan las sombras feo A mí la mujer bonita me gusta cuando la veo A mí la mujer bonita me gusta cuando la veo Y por eso yo soy un feo que tiene mujer bonita Y por eso yo soy un feo que tiene mujer bonita Ahí dicen que las mujeres Me dan aguatiente o me voy pa' la casa Mucha gente le confía Mucha gente le confía A los demás sus secretos A los demás sus secretos Esta es la que me trajo, en vivo Y es la que me trajo al mundo 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 Ay, 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 ay mi vida Yo me voy, me voy mañana Moreno del alma mía Parece que voy llegando ya a la loma de Alzanagua Quiero hacerte el amor Como no te lo han hecho Y que gocemos Aquí en mi trivial hecho Dímelo de nuevo Quiero hacerte el amor Como no te lo han hecho Y que gocemos Aquí en mi trivial hecho No te lo han hecho Porque el odio satisface a la persona enfermiza Quien odia se martiriza Pensando en el bienestar De aquel que volvió a confiar Y ve todo diferente Porque lastimosamente es difícil perdonar Porque lastimosamente es difícil perdonar Eso sí es verdad Fernando García Mira por ahí está Antonio González Alfredo y la prima Pinto Anayansi Saludos Digo Guadalupe Sentimiento muchachos Vamos al departamento de Cuerdas Mejoranera de Franklin Mudarra En la guitarra de Ambiente Geira El violín de Danis del Peñalba Y a través de Radio Reforma y Festival Inspírese muchachos Y esta noche la presentación del dúo Doro Jorge y Malvino Gómez En la graciada Santiago de Braguas Hecha sentimiento Vaya Rubén Moreno Ay la vecina mía Me mato mi gallo blanco Ay la vecina mía Le mato su gallo blanco Porque le comió Porque le comió La semilla de colantro Ay la vecina mía Me mato mi gallo blanco Ay la vecina mía Me mato mi gallo blanco Porque le comió La matita de colantro Porque le comió La semilla de colantro Ay Porque le comió La semilla de colantro Compadre Semucho Rubén Moreno Ay, 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 ay Debaje Estamos en la gran siana De Santiago de Braguas Fiesta rebeldía de Germán Ay, ay, ay Y llegaron los promotores De Sona Habla hermoso Que llegaron los promotores De Sona Al estilo Chelomitre Y vamos para el jardín La victoria En Sona Donde llegaron los semillas Donde llegaron los semillas Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Dorinel Peñelba Mencha Ay, ay Rompe lo que ya está malo Ya no se le debe al hindú Oigan, colegas Cuando guste Cuando guste Cuando guste Suenco el raro Rubén Y el orgullo de María También se reina Ahí, ahí Ahora Franklin Mudorra Ahí Se mejora Nene Suya Ay, ay Salpigaíto Salpigaíto Echa sentimiento Franklin Y el mismo La confección Hermano Ah Sí o no Ah, ah Tiene como 500 mejoraneras Ya confeccionadas Hermano Y señor Corridas y montes De todos Valiente Aquí los que hayan ganado Valiente Hermano La gente de Mariato Saludos Que se escuchan aplausos Vamos a dar un aplauso A estos Artistas Ese es el mejor alimento Para los artistas Para el Carlos Cantaba Rubén Moreno Usted Ajá Bueno hermano Estoy recordando Recordando décimas Que yo hacía En aquellos tiempos Cuando yo tenía 42 años Hace rato Hace rato eso Hace rato eso Así que Me acordé de esa otra décima La confianza De mi propia autoría Y quiero aprovechar Para saludar a todas las amistades Que he visto llegar La gente de los promotores unidos De zona Rubén de León Tocayo ¿Cómo anda? Bien Bien Chévere Un placer No, no Ese no es el diputado Pero va a ser diputado Prontamente Dijo Lili Benjamín Ruiz Alexis Mucho más Acá Adiela No semena Su compañera Son todas las amistades Verá Me da Mucho plata El que no ha sabido Usar la plata Soy yo No hay quejas Verá Así que gracias De mi propia autoría También se encuentra por ahí La gente del 4 de julio Dios primero Ahí estaré Con los muchachos Del 4 de julio El maestro de Lupercio Tiene el 23 de marzo Lamentablemente Le voy a empezar Dije Maestro ¿Qué me dijo? Ahora me dice Dijo Maestro Tengo compromiso Con otro maestro De allá de Después de la miel De la tabla Más allá de la miel Entrando para allá Para arriba Estaremos No, no Más allá de la miel El primer cuerpo Que queda ahí No hay que ir De la tabla Estoy con el maestro Comilla Allá en Mario De la tabla Se dijo Mario Oye para acá Se lo que estaba Envistado Estaba Improvisado Hermano Pero no No Estás a marcar Sería Chala García O Raquelita Era Chala García Hermano Estaba siguiendo La secuencia Raquelita 12 De Héctor Chacón De Vista Hermosa De Perdomé ¿Cómo va? Raquelita Cantillo Vámonos Buena gente Y eso va Con todo hermano Claro que sí El orgullo más grande Que tiene Las tierras congresadas Estamos en el fondo De la nación Y esta noche La presentación Del nuevo dono Jorge Y Marvino Gómez ¿Verdad?